¡Ey! 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 Espero que no haga más viento, más frío porque... No, no creo. Capaz un fresquito pero... ¡Ey! Igual eso tanto calor que tengo ganas de sufrir un poquito el frío. No, yo no. Yo sí. No, basta de sufrir por el clima. No, bueno, yo sufrí un montón por el calor, ya me extraño frío. Yo también, yo también. Me arretí literalmente. Esperá, yo soy team verano. Yo también, eh. Pero no este verano. Después de este verano no sé si ya me pasé de manga. Me viré, sí, yo también. Yo prefiero el frío. O sea, el que no lo hizo... ¡Alto tú! El que no lo hizo fue porque se fue de vacaciones. Se fue de tres meses de vacaciones, ni siquiera porque... O estuvo enero y marzo afuera, porque en febrero hizo frío. Yo usé mucho. Sí, la verdad que yo me cambié de bando. No, yo en febrero usé mucho. Tipo hubo unos días que hizo frío. Yo era del team tomar algo fresco a la noche. No. No. Pero sí. De noche capaz, pero con el... No, con eso no se puede. Es un castigo. Salvo que tengas fileta. Pasó a ser un castigo. No es mi caso, no es el tuyo. No, no, yo no. Apenas tengo agua a veces con los cortes que hay. No, yo agradezco de tener aire acondicionado. Sí, sí, sí. Yo estos días tuve... De la semana tuve tres días sin agua, dos días sin luz. No. Dos días sin internet. ¿Por el mar lo vivís? Sí. ¿El internet qué tiene que dar? Pará. El internet, ¿sabe qué pasa? Que le cortan a lo de mi cuadra, entonces se va el internet. Se corta la luz en lo de mi cuadra y me quedo sin internet y sin cable. Pero tengo luz. ¿Y esta semana fue media? Después me pasó la de... Se me cortó la luz a la mañana, apenas me levanto. Apenas me levanto por ahí, tengo la suerte de tener luz a la noche, y puedo dormir tranquilo, pero me levanto, quiero arrancar el día y se apaga. Es porque todos pertenecen aire. Sí. Se baja la tensión aparte y ya te avisa. Tipo andá, andá yendo. Ah, ¿cómo? Yo capaz que estoy en mi casa, se baja la tensión. Entonces agarro y digo, bueno, fue, me tomo el palo, me voy a otro lado. Porque se corta y vos después andá a reclamar, andá a pedir. Vos estás por acá, ¿no? Por este lado. Yo estoy ahora en Villacresco. Pero en Villacresco es tipo... ¿Este ánimo? Poco y un poco, ¿no? Este ánimo, la verdad, estuvo muy bien. Pero nos hemos quedado tipo unas semanas, ¿me entendés? Sí, sí, a mí me pasó. Después igual no sé por qué se ve que hay una forma de disculpa. O no sé, ¿eh? Durante un año nos vino cero pesos de luz. Cero pesos, ¿eh? Sí, para mí sienten la culpa un poquito y dicen, no. O no sé, no sé, ¿por cero pesos? Durante un año. Un año, no, no sé si más, pero un año seguro. Que saca. Este, bueno, este año no, el ante año pasado, año nuevo sin luz. Navidad sin luz. Así. Navidad... Navidad sin luz, una semana, hasta Año Nuevo. Tuvimos que ir con mi familia. Tuve la suerte, digamos. Tuvimos que ir y la pasamos joya, pasamos en otro lado, pero te des un garrón. Porque vos estabas ahí festejando y... Querés tomar algo fresco, chau, se te va la luz. Nada, yo lo que más quiero es que termine el calor por eso, más que nada. Es que... Porque también... ¿Vos estuviste acá en invierno? No, llegué yo más o menos a septiembre... No estuve, no, no estuve, no la pasé mal. Pero bueno, a septiembre ya la pasás mal igual. Tenía frío, me acuerdo de haberme puesto dos pantalones, de haberme puesto... No sé, yo no sé si prefiero el calor antes que... Me acuerdo de ir a tomarme un cafecito por el frío, o tomar mate. Pero frío, frío así y congelarme no va a ser todavía. Ya me de este año me quiero abrigar bien. Yo tengo... Yo he usado... Tengo calzas térmicas. Esa es la que va. Y un pantalón encima. Zafás. No, no zafo. ¿Tenés frío igual? Tengo frío igual. Bueno, igual, ¿sabes qué pasa? Tengo un pantalón, con una boleta que lo chilea mi papá. Que bueno, con eso... No sentís tan poriótipo en el torso. Pero las manos... Las manos no tenés forma de... Sí, guantes. No, no. Ni guantes. No, ni guantes. Es algo que, no sé... Yo no tengo guantes térmicos. Pero no sabés lo que es. No, no, estoy sacando frío. ¿Volver en moto? Uff. Eso es peor. Yo pasa que... Bueno, yo soy más verano porque soy muy friolento también. Estúpido. ¿Volver en moto? Después del frío. Ay, Dios. Te da regalo. Y si llueve, peor. Pero si llueve... No, yo tengo mucho frío. Cuando hace frío, tengo tres veces más frío que lo normal. Que la gente normal. Entonces por eso me gusta el verano. ¿Serio? No, pero estamos hablando de frío y calor porque justamente decimos... Y ahora estamos calificados porque tomamos mate. ¿Sí? Sí, yo te digo que el mate... Si estás parado, te mate. Yo tengo esta remera para comer. Ahora. Yo no traje porque dije, ¿para qué? El otro día también vine, traje la mochila llena de cosas. No, yo la dudé un montón. Hasta el paraguas todo traje. Y dije, ¿para qué si no cae? No hay ni una gota. No cae ni... No hay un viento. Igual paraguas ante la duda se los trae. Yo también lo traje por las dudas. ¿Anti la duda? Sí, sí. Pero el frío... Si no tiene dudas, no. El frío como que yo dije, bueno, hace tanto calor que no va a refrescar tanto. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio. Cambio, cambio. Pero así está joya. Estoy para tomar un par de mate más y... Después, boludo, está bien parado. Después, boludo, está bien parado. Creo que tres por sola. ¿Qué parás? O sea, faltaban cuatro con esta. Calculo que tres. A ver, estaba ahí. Por ahí. ¿Qué hora estáis? ¿Cuál es? ¿Hasta qué hora estáis? Diez, once. ¿A ver? Diez o once, es hoy. A ver once? Once. Once, ve a ver. Once, ve a ver. Once y media. ¿Y bolí? Vamos a pasar. ¡VAM, vAM! ¡VAM! ¡Gracias! Me acuerdo que la primera vez, cuando arranqué, vine sin campera, sin buzo. Todos cuando arrancamos. Y estaba como tergén desde el invierno, ¿viste? Igual. Y el primer día ya, como que me tuve que acostumbrar y me curé. El primer día ya me curé porque vine, la pasé mal un toque. Moncho me prestó un buzo y ya dije, listo, nunca más. Ahora como ya voy a tener que empezar a traer más campera. Sí, obvio. Pero bueno, el calor me hizo que no traiga nada. Tres creo, o cuatro, no sé. Por la duda cuatro. Por la duda cuatro. Tres. 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 Se pasó rápido, eh. Lo que pasa es que el día no estaba tan pesado. Tres. 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 Lo que pasa es que el día no estaba tan pesado. Tres. 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 no tenia para donde escapar si viste es la peor y encima medio para detras que onda el chabón se mató se estaba parado acá y se casó A puro mate, ¿eh, después? Con el frío, ¿no? Si se ve en el frío ¿Así con termo? Es buena esa, ¿eh? Es buena traer los saquitos, ¿no? Es buena esa, ¿eh? Saquito puede ser, ¿eh? De última, ¿no? Calentar una pava, meterle un termo No te dura nada, ¿verdad? Es buena esa, ¿eh? Para implementarla Hoy hacía mucho calor Hoy hacía calor, pero ya cuando haga frío Cuando ya haga frío vamos a tener que hacer eso Unos cafés ¿Y qué me trae el termo? Sí, te dura uno el termo Si ponés el termo así, te dura un parámetro Me traía el saque, me mandaba ahí Ah, acá Me traía las tazas y me traía las tazas Y después le mandaba un trago ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Para que esté bien y lindo No hay nadie en la otra cancha, ¿no? No hay nadie en la otra cancha, ¿no? No está firmando a nadie No Ni vi eso, boludo Yo tenía que venir temprano Pero le dije a Moncho la semana Para que tuve un martes Que se me podía venir más tarde ¿Mañana de nuevo vení? No, 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 no Mañana sí Mañana vengo Primera hora creo A las 10 de la mañana, ¿no? Pero ¿dónde te tocaba? ¿Aca? Está bueno venir de día igual, ¿eh? Pero el tema que... No, pero yo me quedaba hasta la fuente, ¿no? ¡Uff! Está bueno venir de día, pero el tema cuando hace mucho calor está bueno cuando tome un día con un clima piola. Sí, el frío yo no lo puedo soportar. El calor sí, pero... ¡Vale! 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 Y para invierno cómo hace? Te abrigás... ¡Vale! ¡Vale! Todo, ¿no? Dos pantalones... Así, ¿no? No sé... Es una recampera. ¿Ahora para invierno? Sí, invierno pasado. Y ahora me voy a comprar una mejor. ¡Vale! 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 Ya le está encontrando la mano, ¿no? A qué tipo de campera. Sí, sí, está ahí. ¡Camperones la nota o no? Sí, una flecha de la nota. ¡Vale! 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 Esos que son bien largos, ¿no? Son hasta abajo. Un tallo más grande. No, están tan falantando. ¡Vale! Un par de buss' abajo, ¿no? Un buss' abajo... El infaltable era... Términico, un rompediento. ¡Y a luz! Por así, para no pasar frío. Y después, bueno, algún otro bus. y ahí no se entiende se pureció bien piola no hace tanto y encima ya el parque era oscuro ¿no? ¿qué onda? ¿siempre fue así? ¿el parque? ¿qué onda? 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 ¡Pilota! ¡Gracias! ¡Y no tiene calor! ¡No! ¡No! ¡Tiene calor! Capaz que está re cagado de transpiración Igual con esos busos Ya me tengo que empezar a comprar ropa y busos En realidad empezás acá, viste, porque tengo todo guardado En invierno Están comprándome todo Pero si, ahora que me decí Me tengo que comprar una de esas térmicas Porque con lo que tengo no voy a bancar Si, pasa que la ropa Está re importante, boludo Aparte si laburás y estás así En el frío o en la moto O lo que sea, tenés que tener buenas camperas Bueno, todo eso para Laburarse y para salir Ah, sí, sí Yo también Tengo un par de ropa Yo ponerle las otras zapas Yo no las traigo más Se me rompieron las puntas Son re cómodas Pero me hicieron pelota No, porque capaz Capaz que agarra, viene la bocha Le pego Sí, le pego así Se me hizo pelota Están todos preparados Tenemos que jugar, el fútbol quiere fútbol Le falta un bate Está ahí con el chelito Está ahí con el chelito Atrás, no se nota nada Esa la voy a traer, boludo Porque para usarla acá Y terminarla de romper Porque si llego a traer Las otras pumas Ya se me va a salir toda la suena No sé si despegarla así Patada la pelota Despegar pelotazo Se me rompió Se me rompió Claro, esa es la que va Hoy me iba a venir así en OJ Porque los cargas de esto Sí mioka, fui Mirá ¡ pellon! ¡trión! ¡más el otro! ¡bien! No sale por adelante la cámara ¡trión! ¿vigo? ¡ IBM!? ¡más el otro! ¡Más el otro! ¡amá! ¡Drión! ¡Me están ponés atrás! Guarda, guarda, guarda. 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 Guarda, guarda. at ah 2 un ¡Vení, vení! 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 ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1-0 ¿Cuánto ganas? 1-0 1-1 creo Ya me perdí Sí, tú tienes un cumpleaños Te vas a poner allá a mirar el partido nomás 2-0 Nomás 2-0 1-1 ¡Sacala! ¡Mati! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¿Dale, no? No puedes, no puedes ¡Vamos! unbedingt hay que irarlos ¡Bien, buen aprendo! ¡Bien, buen! 落la ¡Vamos! 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 ¡Vamos ! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 Si no podes correr cambiamos ¡Andy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!